En esta nueva lista de reproducción vamos a aprender cómo se analiza el último tipo de oraciones compuestas por subordinación que nos queda, las subordinadas adverbiales. Una vez se han estudiado las oraciones compuestas por subordinación sustantiva y por subordinación adjetiva, las adverbiales resultan, para qué engañarnos, bastante fáciles, la verdad. Para entenderlas un poquito mejor, partamos como siempre de una oración simple. Superman es un héroe allí. Como se puede apreciar, aquí la noción o información de lugar está expresada por medio de un adverbio, pero en su lugar puede aparecer un sintagma preposicional, que va a desarrollar la misma función. Superman es un héroe en la tierra. Pero también, y aquí es precisamente donde nos interesa llegar, la noción de lugar que desempeña el rol o función de complemento circunstancial puede aparecer también expresada por medio de una oración. Superman es un héroe donde su nave aterrizó, la cual aparece introducida por un nexo, la conjunción donde, que es la que permite que esta unidad oracional pueda desempeñar al igual que el adverbio o el sintagma preposicional arriba, la función de complemento circunstancial del lugar. Por ello, como siempre, los pasos para identificar estas oraciones van a comenzar contabilizando el número de verbos que contiene. Ya que si contiene solamente uno, la situación se simplifica. Se trata de una oración simple. Pero por el contrario, si tenemos más de uno, lógicamente la oración, como ya sabemos, será compuesta. En este caso, como veremos, reconocer o conocer los nexos es fundamental, porque si algo permite identificar con rapidez y con éxito que se trata de un adverbial, y también qué tipo de adverbial tenemos, es lo bien que nos los conozcamos. Por lo que hay que aprendérselos adecuadamente para poder, insisto, reconocerlos bien. Y por último, identificaremos los límites de la proposición. La proposición será toda aquella parte de la oración compuesta que podamos sustituir por un adverbio, o que está separada por una coma, o que se puede separar del resto porque expresa un determinado significado, de lugar, de tiempo, de causa, etc. Como he adelantado hace un instante, existen distintos tipos de subordinadas adverbiales en función del significado que aportan a la oración, de lugar, de tiempo, de modo, de causa, de finalidad, condicionales, concesivas, comparativas y consecutivas. Como se aprecia también en la tabla que tenéis en esta diapositiva, las subordinadas adverbiales se clasifican en grandes rasgos en dos tipos, adverbiales propias y adverbiales impropias. Las adverbiales propias son aquellas que se pueden reducir, sustituir, sin problemas, por un adverbio. Son concretamente las de lugar, tiempo y modo, ya que se podrían sustituir por adverbios como allí, ahí, aquí, entonces, siempre o así, respectivamente. Las impropias, por su parte, expresan significados mucho más complejos para los que no existen adverbios en nuestra lengua. Son los significados de causa, finalidad, etcétera, es decir, todos los demás. Volviendo a los nexos, supongo que os habréis fijado ya en que hay un buen puñado, y esta es una de las complicaciones que a priori, junto con los distintos subtipos, tienen las adverbiales. Pero, en realidad, que no cunda el pánico. Si se hace espabilado, se verá que podríamos sustituir cualquier nexo de su grupo por el primero que aparece, el que acabo de destacar, de tal manera que tampoco sería estrictamente necesario aprendérselos todos. Por ejemplo, si echamos un vistazo al ejemplo que en la tabla aparece en el grupo de las concesivas, aunque no quieras, te llevaré al hospital, habría dado igual que hubiera aparecido otra conjunción o locución conjuntiva, es decir, un conjunto de palabras que funciona conjuntamente como nexo. A pesar de que no quieres, te llevaré al hospital, a sabiendas de que no quieres, te llevaré al hospital, si bien no quieres, te llevaré al hospital, aun cuando no quieres, te llevaré al hospital, etcétera. Podríamos sustituir cualquiera de ellas por aunque. Y si sabemos que aunque es un nexo concesivo, la oración subordinada adverbial es concesiva independientemente de cuál sea el nexo concreto que la introduzca. Aparte, vamos a dejar las comparativas y el primer grupo de las consecutivas, a las que dedicaré un vídeo diferente, dado que la forma en que se analizan no coincide con lo que estudiaremos en este. Pero ahora no nos importa. Nos importa saber que, a pesar del lío monumental con los tipos y los nexos, si una cosa tiene incómoda en las subordinadas adverbiales, es que todas, todas sin excepción, bueno, hecha la salvedad de comparativas y el primer grupo de las consecutivas, todas funcionan en las oraciones en que aparecen como complemento circunstancial. Esto, la verdad es que nos hace la vida un poquito más fácil, hay que admitirlo. Así, en la oración que propuse antes como ejemplo, Superman es un héroe donde su nave aterrizó, tenemos una oración compuesta por subordinación adverbial en la medida en que todo se podría sustituir por un adverbio. Superman es un héroe allí. Lo que puedo sustituir por allí, donde su nave aterrizó, es la preposición subordinada adverbial propia del lugar, que desempeña la función de complemento circunstancial dentro del predicado. Por tanto, en el nivel 1, el sujeto es Superman, el predicado todo lo demás y en este, además del núcleo verbal, tenemos un sintagma nominal en función de atributo y un complemento circunstancial. En el nivel 2, por su parte, olvidándome de todo lo demás, vuelvo a buscar un sujeto y un predicado. El sujeto es un ave y el predicado todo lo demás. Aquí hay que tener muy presente que los nexos que introducen las proposiciones subordinadas adverbiales son conjunciones, por lo que sólo, única y exclusivamente pueden desempeñar en este caso la función de nexo y ninguna otra. Asimismo, dado que las adverbiales de lugar pueden ser introducidas por el nexo donde, conviene recordar que no hay que confundirlas con las subordinadas adjetivas o de relativo introducidas por el adverbio relativo homónimo donde. Aquí no se ha podido sustituir por ese o sus variantes, ni por un adjetivo, si por un adverbio, no tiene antecedentes, etc. Esto conviene tenerlo siempre muy presente para no confundir unas y otras. Por su parte, en la oración, a pesar de que Magneto y Charles Xavier combaten entre sí, en su día fueron amigos, tenemos una oración compuesta por subordinación adverbial en la medida en que integra una proposición subordinada adverbial confesiva. Que no me conozco la locución conjuntiva a pesar de que, no me importa, seguro que sí me sé aunque, que es el más conocido de entre los nexos confesivos y puedo ver que si lo sustituyo todo por este, no hay cambio alguno en lo que respecta al significado, aunque Magneto y Charles Xavier combaten entre sí, en su día fueron amigos. Por supuesto, esta proposición subordinada adverbial también desempeña la función de complemento circunstancial dentro del predicado, como no puede ser de otra manera. Una vez he analizado completamente el nivel de la oración compuesta, lo que hemos dado en llamar el nivel 1, paso a analizar el nivel 2, el interior de la proposición subordinada, sin importarme nada de lo que he hecho hasta ahora, empiezo de cero. Así, vuelvo a encontrar el sujeto y el predicado y los complementos del verbo que aparecen en el interior de este último y una vez he hecho esto, la oración estará completamente analizada. Conviene insistir en que no es difícil analizar este tipo de subordinadas una vez se ha aprendido a hacerlo con sustantivas y adjetivas. La dificultad radica en conocerse bien los distintos tipos y los nexos que los integran. Si esto no se hace, es posible que cueste muchísimo. Por suerte, ya dijimos que contamos con la ventaja de poder admitir de entrada que todas estas proposiciones van a funcionar como complemento circunstancial dentro del predicado, lo cual simplifica bastante la situación. Si hay que prestar atención, por cierto, a algún nexo, quizás sea el que introduce las subordinadas adverbiales condicionales. Sí. Conviene estar atento y no confundirlo con el sí que introduce subordinadas sustantivas e interrogativas indirectas. No es lo mismo. Ojo de halcón se preguntó si los alumnos confundirían estos nexos, ojo de halcón se preguntó eso, que si ojo de halcón se cuestiona algo, siempre da en la diana, que no puedo sustituir por algo, porque en este caso expresa un valor condicional. Podría sustituir el nexo sí por cualquier otro de la lista. En el caso de que siempre y cuando, etcétera, ojo de halcón se cuestiona algo, siempre da en la diana. Por supuesto, recalco también que dejamos fuera las comparativas y el primer grupo de las consecutivas que se analizan de un modo distinto y que estudiaremos en otro vídeo.